Esta es la nueva apuesta de Elon Musk. Tesla ha vuelto a dar la sorpresa con el estreno del Cybertruck, su primer pick-up eléctrico. Llegará con 804 kilómetros de autonomía en la versión tope de gama y un precio de partida de 39.900 dólares o lo que es lo mismo 36.000 euros. El fundador de la compañía ejerció de maestro de ceremonias en la presentación del modelo en Los Ángeles, dejando a todos boquiabiertos con el vehículo, aunque el propio Musk también se llevó alguna que otra sorpresa. La anécdota de la jornada sucedió cuando al probar el cristal blindado indestructible, la ventanilla dejó de tener ese calificativo. El cristal se quebró en dos pruebas consecutivas, ante la mirada de decepción de Musk. Sea como sea, a nadie dejó indiferente este diseño futurista que ya se puede encargar previo pago de una señal de 100 euros. Eso sí, los clientes que decidan completar la compra del Cybertruck deberán hacerlo a medida que se acerque el inicio de producción del modelo, que será dentro de dos años.